¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es importante porque están fomentando actividades que normalmente no tienen líneas de financiamiento estables. Y eso es importante para el municipio. Nosotros tenemos la oportunidad de canalizar recursos para que la gente pueda también tener acceso a este tipo de financiamiento.